¿Qué tal, Melissa? Buen día, ¿cómo va? Hola. Sí, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal, Melissa? Un gusto. Bueno, igualmente para mí. A ver, antes de comenzar a preguntarte por el comunicado, para que vos nos clarifiques de qué se trata Lunares Embaradero. Bueno, Lunares Embaradero somos un grupo de mujeres y sus compañeros que trabajamos por la lucha de un nacimiento respetado, que no es nada más y nada menos que el cumplimiento de una ley, la 25.929, que es una ley a nivel nacional, de que tiene su reglamentación en el año 2015, y nosotras estamos luchando para que Embaradero se cumpla la ley. Así nace Lunares. Melissa, ¿y ustedes tenían planeado llevar a cabo la construcción de un mural en el hospital? Exacto. En el mes de agosto es el mes mundial de la lactancia materna, entonces en ocasión de eso nosotros solicitamos de que nos dieran una pared en la Plaza Colón para poder realizar este mural de la lactancia. Nos ofrecieron una pared del hospital, a nosotros nos pareció conveniente, adecuado, ya que si estábamos hablando de la lactancia, el hospital, el área de maternidad era lo mejor, nos ofrecieron esa pared, nosotras hicimos toda la tratativa, pedimos el permiso necesario para entrar, Marcelo Dauvian nos dio autorización para entrar, nos dijo que era el horario que nosotras nos resulte conveniente. O sea que hasta ahí va todo bien, digamos, era un sí. Hasta ahí todo perfecto, el día lunes, nosotras fuimos a conocer la pared, fuimos a ver cuántas manas de pintura blanca había que pasarle, fuimos a proyectar la imagen, así ayer miércoles empezábamos a pintar la primera etapa. Y el día martes a la noche nos avisan que el doctor Mariano Davio nos negaba el ingreso al hospital. No quiere que nosotras seamos quienes pintemos ese mural. ¿Por qué? Creemos nosotras que por el simple hecho de ser nosotras, porque él dice que tenemos diferentes perspectivas con el hospital. Nuestro grupo maneja diferentes perspectivas al hospital. ¿Pero y cuáles serían las diferentes perspectivas que manejan ustedes? Simplemente de que nosotras queremos que se cumpla la ley, y en el hospital no se cumple la ley. La única premisa de que tiene lunares es el cumplimiento de una ley. Esa ley establece, por ejemplo, que los bebés sean amamantados al mismo momento de nacer, o sea, que no se incluya, por ejemplo, la utilización de mamaderas. Exacto, porque básicamente que una puericultora, de ser necesario, pueda ayudarlo al agarre, porque no sé si vos sabías que la leche materna, el calostro, que es lo primero que sale, es la primera vacuna, le dicen, porque tiene toda la inmunidad de la madre, le pasa al bebé en ese momento. Entonces, no es... Es amantarlo, es darle defensa, es que el bebé ni bien nace, donde lo único que conoce es el interior de mamá, está en el pecho de mamá. Todo esto está certificado y avalado. Está certificado científicamente, eso no es algo de que... Perdón, el ruido. No, no, por favor. No es solamente en Argentina, esto es un movimiento a nivel mundial, hay científicos a nivel mundial que avalan de que esto es lo que se debe hacer en el momento del nacimiento. Tenemos que entender de que van a ser ese bebé una sola vez, y que yo voy a parir a ese bebé una sola vez. Entonces, ¿cómo vamos a traer ese bebé al mundo? Con violencia, yo lo saco de la panza, apurado, me voy, lo llevo, un montón de personas desconocidas lo empiezan a tocar, y está lejos de mamá, que es lo único que yo conozco, ¿cómo? ¿Cuánto daño hacemos a la psiquis de ese recién nacido? Si lo realizamos de esa manera. ¿Y la posición de Davio cuál es? La verdad de que lo único que sabemos de él es que están... Ay, se te corta. ¿Cómo me decís? Que lo único que sabemos es que él está en contra esas del grupo, porque en realidad nunca nos recibió. Rechaza. No, nos rechaza, nunca nos pudimos sentar a hablar con él. Pese a que estamos intentando por todos los medios, no nos recibe. Pero para, a ver, digo, yo para tener una discusión con alguien, previamente debo escucharlo, por lo menos saber qué piensa. No nos da la posibilidad. Nos encantaría, y lo estamos pidiendo desde el año pasado, que presentamos este proyecto al hospital, para que el hospital de Varadero pueda tener la transición de cómo se está manejando ahora el cumplimiento de la ley. Presentamos un proyecto el año pasado, nos lo negó, y desde ahí estamos intentando tener un acercamiento con él. Lo único que sabe de nosotras es lo que escribimos en ese proyecto, de que es básicamente, bueno, el hospital de Varadero se rige de esta manera. ¿De qué manera podemos llegar a la transición para que el hospital de Varadero cumpla con una ley? Es lo único que sabe de nosotras. Nunca nos habló, no nos conoce las caras, no nos recibió. Y en contrapartida con esto, digo, porque la posición de Daubian, imagino que él conocía sobre el caso, o sea, no es que les permitió. Él conocía, bueno, el año pasado, con este proyecto que nosotras presentamos, Marcelo Daubian estaba entusiasmado y nos dijo que sí. Él quería. O sea, vemos que Marcelo Daubian tiene un pensamiento muy bueno, está acorde a la ley. Él realmente quiere que Varadero evolucione en esto y nos apoya, pero bueno, hay que ser realistas. El director del hospital no es él, es el doctor Mariano Davio. Y el doctor Mariano Davio no nos está permitiendo cumplir una ley, empoderar a las mujeres. Está permitiendo que el protocolo sea más... Claro, el protocolo para él es más importante que la ley. Bueno, él tiene un conocimiento médico por ser un médico obstetra, ¿no? O sea, tiene un conocimiento, digamos, o sea, tiene una argumentación para dar, pero lo que me llama poderosamente la atención es que tal vez, por ejemplo, no se sienta a debatir con ustedes sobre cuál es su postura. Claro, pero bueno, ese conocimiento médico es un médico con un protocolo en Varadero y el resto del mundo te está diciendo de que la mejor manera de nacer es de determinada manera. ¿Los pediatras qué dicen de esto? Bueno, los pediatras avalan el cumplimiento de la ley. Pero yo te voy a decir una cosa. No solamente el tema de la hora sagrada de poner al bebé en el pecho de la mamá, la ley. La ley trata, por ejemplo, de cosas básicas. De que si vos vas a ir a una cesárea, de que te informen por qué vas a ir a la cesárea. De que si vos te van a inyectar algo, que te digan qué es lo que te están inyectando. De que te permitan el acompañamiento por parte de quien vos decidas, sea de tu compañero, de una dula, de que la mujer que va a parir y ese niño sean los protagonistas del parto, no el equipo médico. Nosotros sabemos casos acá en Varadero donde solamente porque una persona se iba de vacaciones se generaron un montón de cesáreas. Eso es ilegal. Eso va a encontrar. ¿Por qué un médico se tomaba vacaciones y no quedaba un reemplazo? Y no sabemos. Nosotras nos vamos enterando de esas situaciones. Entonces nosotros queremos que Varadero evolucione. Nosotros queremos que Varadero vaya superando estas circunstancias. Nosotros sabemos que se puede porque no necesitan plata, necesitan buena voluntad. De todos modos yo te digo algo, Melisa, significativamente un mural tampoco hace a el hecho de si la ley no se aplica, digamos un mural, es un llamado de atención, pero no más que eso también. No es más que eso, eso es lo que nosotras decimos. Nosotras podemos entender de que el doctor Marieta Gavio decida de que no quiere en este momento, porque no es conveniente lo que sea, de que esta ley se aplique. Perfecto. El mural, ¿por qué nos lo niega? ¿Qué daño nosotras hacemos pintando un mural de la lactancia? Además de embellecer una pared que ahora está blanca y sucia. ¿Qué daño nosotros podemos hacer? ¿Qué es lo que pasa? Lo que nosotros sentimos es que esto es algo personal. O sea, ustedes lo toman, que es algo personal con ustedes. Exacto. Porque no entendemos, y él dice que él lo que nos negó es porque las premisas... A ver, ¿me aguardás un minuto? Sí, por favor. Porque está el director del hospital en la otra línea. Mariano, buen día. Hola, Danilo, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, aquí sorprendidos con lo que cuenta esta chica, con tu decisión de tu postura, que yo lo que recalcaba recién, digo, bueno, vos tenés una postura desde tu lado médico, pero digo, ¿por qué la negativa de no permitirles la construcción de este mural? Danilo, mirá, recién la secretaria tuya, la otra chica que está en la radio, yo no tenía enterado del tema. Sí. Conmigo no habló absolutamente nunca nadie nada del tema este, simplemente tuvimos un comentario ayer con Marcelo Dobian, y le digo, bueno, vamos a ver en qué consiste todo esto, porque tenemos que hablar, yo no sé ni quiénes son las que están participando en el tema. Conmigo no habló nunca nadie. ¿Nunca te llegó formalmente una presentación, una nota para solicitarte una reunión? No, no, yo en honor de la verdad te digo, si me lo mandaron en un... No, ni idea, no tengo ni idea del tema. Ni idea. Sí, sí, lo mandamos, lo mandamos, solicitamos una reunión, el tema del mural lo presentamos en el consejo, hay un expediente armado, y bueno, y ahora nos llega la negativa por parte de usted. Danilo, Danilo, te pido un favor, yo debatir esto en radio no, yo, por favor, transmitir a esta chica, Danilo, transmitir a esta chica que vengan a hablar conmigo. Pero bueno, ellas dicen que no pueden hablar con vos porque no, o sea, porque vos te negás a hablar con ellas. Y ellas lo toman como una cuestión personal. Bueno, no sé cómo lo toman, Danilo, pero a mí nadie me propuso ninguna reunión por este tema. Yo estoy del otro lado, doctor, ¿me se puede dirigir a mí tranquilamente? Yo le estoy diciendo, nosotros estamos intentando comunicarnos con usted. Mirá, con todo respeto no sé ni quién sos. Melisa Riquelme se llama. Bueno, listo, que Melisa Riquelme haga lo siguiente. Yo te pregunto lo siguiente, Mariano, ¿por qué el director administrativo del hospital estaba en conocimiento de todo esto y hasta incluso tenía ese aval para realizar ese moral? Mirá, Danilo, preguntáselo a Marcelo, yo te vuelvo a repetir, estamos con 1.500.000 problemas en el hospital tratando con Marcelo de resolver todo. Esto es un tema del cual casi te diría que no hace el funcionamiento del hospital. Por lo tanto, podemos, bueno, ¿en qué momento podemos reunirnos? Simplemente por una cuestión de lógica y de respeto. Nos reunimos y me planteé en el tema, lo evaluamos y después tomamos una decisión al respecto. Yo no estoy haciendo ningún desmayo. ¿Y vos te enterás entonces por Marcelo de Auvian o vos viste que ya has bien comenzado a trabajar en el hospital? No, no, Danilo, no tengo ni idea del tema. A ver si me entendés, no tengo ni idea del tema. Ayer hice un comentario al pasar. No lo entendemos. No entendemos que por qué no nos niega el acceso. Pero yo, por eso, Danilo, estoy con un trabajo de negro acá. Yo te pediría lo siguiente. Mariano, ¿podemos hacer una cosa? ¿No pueden reunirse? Decir, bueno, mire, que vos les digas, las voy a recibir tal día, tal hora y poder debatir esto. Bueno, mañana, mañana a la mañana, mañana a viernes, mañana a viernes a la mañana, que vengan al hospital y nos reunimos. No hay problema. Perfecto, ahí estaremos. Porque me parece que las cuestiones... No hay problema de que cuando se llegue a público recién podamos aceptar recibirnos, pero agradecidas completamente y mañana a la mañana estaremos ahí. Bueno, esa frase final, la verdad que yo lamento que se manejen con otros términos chicaneros, pero yo acá estoy en el hospital todas las mañanas trabajando. Quieren hablar el tema conmigo, que vengan mañana a la mañana, que se anuncien acá, que me llamen, porque estoy por todo el hospital caminando. Cuando vengan a la media mañana, que vengan a la media mañana, y yo mañana lo recibo, lo hablamos, no hay problema, no hay problema. Bueno, espero que de esto salga algo positivo, sobre todo, digo, porque me parece importante la postura de estas chicas, como así también el hecho de que se puedan expresar y contar qué es lo que ellas quieren hacer. Bueno, por supuesto, si los míos nunca hablaron, yo tampoco puedo estar enterado del tema. Bueno, mañana entonces... Mañana que vengan y lo hablamos, no hay problema. Gracias, Mariano. Por nada, Danilo, que tengas un buen día. Gracias. Bueno, Melisa, ahí... Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Realmente, él dice que es un término chicanero, ¿no?, pero es la realidad. ¿Por qué una chicana contar la realidad? ¿En qué le afecta cuando es la realidad que intentamos comunicarnos con él y no nos recibe? Bueno, agradecidas con tu radio, de que, bueno, gracias a que tomó estado público nos recibe. Felices, porque nosotras queremos trabajar con él. Nosotras no queremos tomar posición del hospital y dominarlo. Queremos trabajar con él, queremos ayudarlo, queremos que Varadero sea mejor, queremos que el hospital sea mejor. Y a lo mejor no se puede cumplir al 100% la ley todavía, pero con pequeños pasos vamos a lograr hacerlo. Y queremos trabajar con el doctor. Queremos de que Varadero, de que las mujeres de Varadero puedan tener un parto respetado. Nada más. Yo también, sobre esto, me deja mucho, o también hay que pensar, digo, en analizar el porqué hubo una orden de sí, de una primera instancia, por parte del director administrativo y después que el director general del hospital dice que no. Digo, bueno, ya es una cuestión que escapa a ustedes, ¿no? Digo, si ahí hay una cuestión interna entre ellos, de por qué una orden y una contraorden. Sí, no tenemos manera de saber. Yo, primero, bueno, me alegro de que a través de esta nota hayamos podido por lo menos que mañana las reciban. Y también que se aclare por qué previamente no se las recibió. Digo, si no recibió ninguna notificación de ustedes, si no estaba enterado de este tema. Digo, que se clarifique también esto. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Te pido que te quedes ahí, que la producción te va a tomar los datos para que estemos en contacto mañana para saber cómo va la reunión. Dale, muchísimas gracias y gracias a todos. Le contamos de que nosotras somos lunares. Estamos en el Acer Terapéuticos, a Meguino 10. Tenemos yoga prenatal y estamos ayudando a todas las mujeres de que están transitando por el embarazo o el puerperio a través de las rondas de crianza. Tenemos dulas, puericultoras, así que para lo que necesiten, nosotras estamos y somos muy felices de recibir a todas las mujeres de Varadero. Gracias, Melissa. Muchas gracias a vos.